¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Bueno, pues ya estoy descargado. Son las 8 de la mañana aquí en La Coqueta. Saludos a toda la banda aquí en Tijuana. Pues sí, señores, tenía la cita a las 6 y media y apenas salí del 6 y 8. Entonces, voy a esperar aquí el refugio. Instrucciones para ver si me voy de vacío en Mexicali o cargo en Tijuana. Gracias a todos. Ya me siento un 90% mejor. Estoy yendo, estoy al 100, pero ahí vamos. Ahí le llevamos poco a poco. Ahorita vamos al refugio, esperamos instrucciones a ver qué nos dice la de tráfico. Si vamos a cargar aquí o nos vamos de vacíos a Mexicali. Por mientras le pongo a barrer la caja porque exige que esté limpia la caja para que podamos cargar. Pues aquí el refugio, ahorita me meto ya en la gasolinera y esperamos a ver qué nos dice la de tráfico. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!